Eso sin la duda Me arrestaron inocente, yo pague siendo inocente Yo no fui quien hizo eso, yo no se quien lo habrá hecho Me arrestaron inocente, yo pague siendo inocente Yo no fui quien hizo eso, yo no se quien lo habrá hecho Mi madre, ay, ay mi madre Compañero de prisión, no llores Si pudiera compraría mi libertad No soy asesino, también tengo niños No pongo la mano a lo que no es mío La niña era bonita, todos la querían En una tarde se desapareció Ay, 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 ay Llego yo, siendo inocente La gente me miraron y dijeron Él es el violador Él es el matador Él es el violador Él es el matador No fui yo Tú sabes que no fui yo Mi madre Ay, ay, mi madre Compañero de prisión No llores Compañero de prisión No llores Si pudiera compraría mi libertad Después de muchos años cumpliendo mi condena La libertad antes del tiempo me tocó La abuela de la niña me tuvo compasión Y ella confesó ante el juez que fue su abuelo Que la violó Que la mató Y después que la mató La tiró al río Señor juez ¿Quién me pagará? Los años que yo tengo preso siendo inocente Él es el violador Mátalo Él es el matador Da la puerta Él es el violador Mátalo Él es el matador Padre Tú que estás en el cielo Gracias por tu ayuda Eso sí está duro Me arrestaron inocente Yo pagué siendo inocente Yo no fui quien hizo eso Yo no sé quién lo ha hecho Compañero de prisión No llores Si pudiera compraría mi libertad ¡Ay! ¡Mamá!